¿Qué es el personaje de Jon? ¿Qué es el personaje de Jon? Lo que quieren los demás de ella, no calla mucho, no dice mucho y la evolución del personaje la hace caer en tocar fondo, más bien conectarse con este lado oscuro en donde ella es aún más vulnerable de lo que es en la vida real. Para luego desde ahí, desde ese fondo poder ver por sí misma, después de haber puesto a todos por delante de ella. ¿Qué es el personaje de Jon? Que nos ayuda ya a poder montar obras acá en vivo y en directo para el público que también creo que está esperando ver teatro nuevamente. Sí, en cuanto a nuestra preparación actoral para esta puesta en escena, creo que primero lo conversamos un montón, había bastante discusión. Juzgábamos a los personajes desde ambos lados, tratando de llegar también a la raíz del asunto de cada uno, de poder justificarlo desde nosotros para llegar a una verdad. Y nada, o sea, también necesitamos mucho de bastante consentimiento, bastante cuidado del otro porque lo que van a ver son escenas bastante fuertes que han necesitado de mucha coreografía, de mucha prueba, ensayo y error para ver qué es lo que funciona y qué es lo que se transmite también, ¿no? Porque muchas veces lo entendemos entre nosotros, pero el público no lo ve, entonces también de parte de Jeffrey, verlo desde afuera ha sido una gran ayuda de parte de María Pío también, dando bastantes aportes para poder sumar desde afuera a nuestro trabajo actoral. Sí, y un ejercicio mutuo también acá con nosotros para poder lograr esa complicidad y como dice Cali, la investigación con consentimiento, ¿no? Porque el hecho de que estemos hablando de una obra que suele tocar, que está tocando en estos momentos temas como muy fuertes, ¿no? Como la agresión sexual, psicológica entre una pareja, nos obliga, en particular tomo esa responsabilidad también bastante fuerte de sentir la comodidad de que mi compañera se sienta cómoda mientras estamos ensayando e investigando, ¿no? No es nada gratuito el hecho de tener una escena de cama, por ejemplo, sin que esto no se haya conversado antes, sin que esto no haya sido validado, como decir, ok, mira, voy a hacer esto por si acaso, ¿estás bien? ¿Te sientes bien con esto? ¿Cómo te sientes cómoda? Como tener ese diálogo constante para justamente ir por el camino que consideramos correcto y mostrar lo que queremos mostrar sin perder la esencia de la obra y de la historia. Bien, invitamos a todos los lectores y seguidores de Diario Correo para que vengan a ver Esposas. Está todos los viernes y sábados de mayo a las 9 y media de la noche en el Club de Teatro de Lima. Las entradas las pueden adquirir en Join Us. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos. Los esperamos.